Música Vamos a leer allí la palabra del Señor, dice Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo vamos a decirlo todos juntos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío, no menospreciáis la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él y vamos a decirlo todos juntos esto, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo, si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina del cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para los que no es provechoso para que participemos de su santidad es verdad, vamos a decirlo todos juntos es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia y vamos a decir la última parte a los que son los que en ella han sido ejercitados entonces queremos darle gracias al Señor por esta palabra no sé si es mi auto que está sonando la alarma o hay un auto ahí que está sonando la alarma creo que es el mío pero si ahí están las llaves si ahí le pueden tocar entonces lo primero que quería saliendo de esta distracción este título la palabra que hoy quiero compartirles tiene que ver con ejercitados en la obediencia perfecta del Hijo de Dios y no sé si voy a cansar pero vamos a tratar de poder dar todo lo que quería compartirles en esta mañana creo que Jesús Jesús es un claro ejemplo para nuestras vidas de realmente de la perseverancia en medio de la provocación y en medio de la oposición todos sabemos hermanos que vivimos en un mundo de hostilidad vivimos en un mundo donde cada día tenemos que enfrentar la injusticia las dificultades nadie yo no descubro nada diciendo todo esto pero Jesús en un momento dijo los mando como ovejas en medio de lobos siempre sabemos que el mundo que vivimos hoy la hostilidad y los problemas y las dificultades no son los mismos que a lo mejor que tenía yo hace muchos años atrás ayer estaba en Levalle y hablaba con unos hermanos y decía pensar que yo vine acá a los 19 años recién casadito ya con un hijo empezamos a venir a Levalle y muchos de aquellos hermanos que estaban en aquel momento hoy no están más pero tenía 19 años 20 años iba con el pastor yo tocaba en aquel tiempo la guitarra eran todos sordos sordos y ciegos y salía del banco donde trabajaba y nos íbamos para allá para diferentes lugares y cuántas cosas aprendimos pero me quedó así 19 años ¿no? y ya han pasado muchos años en este caminar con el Señor y qué quiero decir con esto que hemos atravesado un montón de dificultades y de adversidades en nuestra vida y a veces algunos todavía no han entendido que la vida tiene que ver con atravesar todas esas cosas que la vida no es solamente bueno todo me va a ir bien todo me va a ir bien eso es en las películas pero en Hollywood pero nosotros sabemos que vivimos en una vida de selva en una vida selvática a veces cuando estamos acá parece que llegamos al zoológico ¿no? están todos calmaditos no hay ningún problema pero cuando salimos allá afuera se suelta el salvaje que hay adentro y en realidad nosotros acá estamos leyendo una palabra maravillosa que la leí esta mañana y empieza diciendo considerad y esta palabra considerad está muchas veces en el libro de Hebreos pero cada uno le puede dar una interpretación pero creo que es importante que en este momento nos detengamos en cuanto a esta verdad a considerar que no pasemos por alto muy rápido porque dice considerad aquel que sufrió tal contradicción y esta palabra que quiero resaltar ahora contradicción es realmente es algo que que tenemos que enfrentar cada día para aquellos que quieren vivir en un discipulado auténtico real y verdadero con el Señor la palabra contradicción o sea oposición de los incrédulos la oposición que tenemos en la vida sabemos que Jesús sufrió todo esto y no solamente tuvo que enfrentar la oposición la contradicción sino que dice fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz o sea yo creo que nada ninguna oposición ninguna adversidad pudo hacer que Jesús se desviara de ese camino aún cuando el apóstol Pedro un día le dijo mira si vas a Jerusalén te van a matar te van a crucificar y Jesús dijo a eso he venido ¿no? entonces ¿qué quiero decir en esta mañana entre tantas cosas? algo que esta semana lo he estado pensando mucho acerca de esta palabra para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar y ese ánimo que habla aquí nos está hablando del alma nos está hablando en nuestra vida de esa persona que se dobla bajo el peso de las pruebas de las aflicciones de la vida y no hay nada que ayude a soportarlo más que mirar y considerar y vivir una vida en su hijo cuando nuestra alma pasa tiempos de ocio usted sabe yo hoy voy a hablarles de algunos ejercicios espirituales que debemos hacer cuando nuestra alma queda en un estado de ocio en un estado de no cuidarla de no edificarla usted sabe que el alma no es mala nosotros somos espíritu alma y cuerpo pero nuestra alma debe ser gobernada y debe ser desde el espíritu desde la vida del espíritu cada día llevada al gobierno de Dios entonces encontramos aquí palabras muy fuertes como primera dice no para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar la palabra desmayar es la misma palabra que se usa cuando un boxeador queda knockout es quedar totalmente fuera de combate quedar fuera de combate sabemos que la batalla hoy que tenemos es una batalla en la mente el gran problema que hay los grandes problemas que han aparecido nuevas enfermedades como nuevas cosas como el pánico la ansiedad el estrés o todo esto que hoy en moneda corriente cualquier persona te puede hablar estoy sufriendo pánico no quiere decir que eso es pecado ni ponernos mal pero vemos que la presión que tenemos cada día es más fuerte cada día es mayor pero aquí hay una recomendación del apóstol diciendo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar y esto tiene una condición porque tiene dice considerar cuando nosotros no tenemos nuestra consideración en las cosas eternas en las cosas eternas que Dios ha determinado a través de su hijo empezamos a considerar las cosas desde nuestra alma y nuestra alma cuando no está bajo el gobierno de Dios no tiene la capacidad para soportar para vencer para sobreponerse solamente lo puede hacer a través porque eso hoy pregúntele acá a la farmacéutica uno de los mayores uno de los mayores medicamentos que se usa y que se compran son los psicofármacos que tienen que ver muchas veces con la ansiedad con los problemas para tratar de calmar el estrés o un montón para poder dormir porque hoy estamos sobrepasados de todas esas cosas cuando nosotros dejamos de considerar a Cristo dejamos de poner nuestra mirada en el Señor pero no con estos ojos sino con los ojos del Espíritu empezamos a considerar un montón de cosas desde una mente natural desde una mente terrenal de una mente humana y empezamos a vivir un evangelio humanocéntrico o antropocéntrico como muchos dicen me gusta más la palabra humanocéntrico que está centrado en nosotros centrado en lo que a mí me pasa en lo que yo estoy viviendo y perdí el enfoque hacia las cosas del Señor y dice considerad aquel que sufrió tal contradicción y esto hermanos cada día nosotros tenemos que saber que las contradicciones son como las pesas del gimnasio son como el ejercicio físico que cada día hacemos y van a elevar el crecimiento el avance en nuestra vida interior de la obra del Espíritu y que nuestra alma va a estar sometida al gobierno de Dios al gobierno del Espíritu ¿se entiende hermano? entonces primera cosa que quería decirles el valor que tiene el discipulado el discipulado en nuestra vida y no piense en la reunión que hace semanalmente solamente piense que el discipulado no consiste en lo que vos le contás a otros las experiencias que vos tenés con el Señor porque todos los que estamos acá o por lo menos la gran mayoría va al discipulado participa del discipulado el discipulado tiene que ver con otra cosa el discipulado en nuestra vida tiene que ver con una vida rendida a la obediencia de Cristo el verdadero discipulado es aquel cuya vida va siendo gobernada cada día por el Señor y que se goza por el testimonio del Espíritu que el Padre y que cada día el Padre lo ve en obediencia a su voluntad se lo digo de nuevo el discipulado no tiene que ver con solamente que vas a una reunión y contás las experiencias sino el discipulado tiene que ver cuando nos encontramos en un lugar donde cada uno de nosotros estamos experimentando el gobierno de Dios en nuestra alma el gobierno de Dios en nuestro espíritu por medio del espíritu y no solamente que es por medio del espíritu sino que también nuestro espíritu tiene el testimonio del Señor que quiero decir con esto se acuerdan de Neemías Neemías cuando edificaba una de las claves que Neemías decía el gozo del Señor es mi fortaleza porque tenía oposiciones por todos lados tenía Tobía tenía Zambalá tenía el Árabe un montón de gente que venían para querer desanimarlo por todos lados pero dice en otras palabras llevado a esta nueva estación que estamos nosotros en Cristo Jesús tengo el testimonio de Dios y el testimonio de Dios es el gozo del Señor en mi vida no solamente tengo el gobierno de Dios en mi alma tengo el gobierno por medio del espíritu sino tengo el testimonio del Padre se acuerdan que dice la palabra por el cual decimos Abba Padre y esto hermanos es algo que tenemos que recuperar por medio de la vida del espíritu por eso cuando cantábamos recién me vino esta a Ezequiel le digo que Ezequiel tiene una memoria musical le digo ¿te acordás de ese coro? y me dijo sí y me vino esta porque hoy encontramos gente que está llena de todo llena de lecciones llena de información pero vacío de él porque si estamos llenos de él no necesitamos estar todo el día en un autoanálisis nosotros nos fuimos llamados para estar todo el día en un autoanálisis fuimos llamados para ser guiados por la vida del espíritu pero eso no me diga amén y ni yo digo amén si después o no lo practico porque eso es un ejercicio que tengo que hacer todos los días porque el discipulado no es solamente cuando estoy con mi líder sino cuando estoy experimentando el gobierno de Dios sobre mi alma y me encuentro con otro hermano que está viviendo lo mismo que estamos considerando al Señor que estamos viendo las aflicciones que estamos yendo cada día a la cruz y experimentando su gobierno sobre nuestra alma sino de que sirve ir a un discipulado semanalmente o quincenalmente o encontrarnos con los hermanos para llenarnos de información pero nunca morir nunca entregar nuestras cargas para caer todo el día en una mirada introspectiva de como estoy de que esto de que aquello y yo no digo que está mal y a veces somos tan tan críticos con nosotros mismos nos quedamos en una mirada hacia adentro ¿sí o no? por eso cada uno tiene los sentidos debemos tener los sentidos ejercitados fíjate un médico tiene los sentidos ejercitados para el oficio que tiene un psiquiatra un ingeniero un comerciante ejercita los sentidos para lo que él hace los sentidos deben ser entrenados para los asuntos del reino o sea nuestros sentidos no son enemigos nuestros porque tenemos que saber que nuestros sentidos fueron redimidos por el Señor porque los sentidos que Dios nos ha dado algún sentido ¿cuáles son los cinco sentidos? la vista el oído el tacto ¿qué más? el olfato ¿y qué más? y el gusto esos sentidos fueron redimidos para el Señor los sentidos humanos podríamos decir son negativos cuando están en un sentido de ocio cuando están bajo el ocio por eso yo cada vez que voy al geriátrico a ver a mi mamá aprendo de las personas que están ahí y hay una hermana hay una mujer va a ser hermana porque ya le hablamos del Señor todo el día y dice la dueña deme trabajo porque si no mi mente se vuela y como sabe bordar sabe tejer y sabe abrir la puerta para ir a jugar entonces le hace todo y hace como se llama babero para comer de todo porque dice yo quiero estar ocupada para que mi mente no esté en otras cosas por eso yo me acuerdo mi papá cuando se enfermó de cáncer y trabajaba con mi hermano y tuvo que dejar porque ya no tenía cáncer en los huesos y no podía subir más las escaleras y me dijo mi viejo dice mirá gallego porque me decía así mirá la verdad es que pagaría cualquier cosa por volver al trabajo y él siempre fue casi un escribano y me estoy muriendo de a poco en casa porque yo no sirvo para estar acá en la casa pero eso traducido a nuestra vida espiritual cuando dejamos nuestros sentidos en el ocio sin hacer nada por eso decirle que los sentidos deben ser ejercitados en Cristo Jesús por eso Dios no nos pudo haber dado los sentidos para que sean instrumentos de Satanás y yo hoy mientras hablaba estamos llenos de todo como la droga como la pornografía como el adulterio como la mentira como todo eso trabaja con los sentidos es más los marketineros saben lo que a vos te gusta porque muchas veces con el Instagram a vos te aparecen cosas que las hablaste y no voy a entrar en eso pero todo el día te están seduciendo para activar tus ojos para que tengas la codicia de tenerlo y que cada día tenemos más pero tenemos menos tenemos cada día más cosas que se yo tu mamá o tu papá cocinaba con estufa leña que cocinaba con cocina leña y bien felices que eran yo le decía a Adela yo me acuerdo cuando iba a visitarla ella que éramos tenía 18 que me casé a los 17 18 que vivía en el campo me acuerdo que donde vos vivías a tu mamá y vos te criaste era piso de tierra no sé si algún pibe iría ahí en ese lugar y andábamos con el farol de noche y la cocina era esto y lo otro y un montón pero la verdad y decíamos eran felices no voy a poner esa porque aparece en la película pero hoy empezamos a llenarnos de todo a un montón de cosas pero encontramos más gente cada día más vacía y no experimentan la plenitud de Dios por eso cuando los sentidos caen en el ocio empiezan a ser contraproducentes hacia nuestras vidas Dios nos dio los sentidos porque en el pecado el hombre el día que pecó los sentidos revirtieron el orden el hombre diseñado por Dios él fue en realidad fue creado para un ser espiritual los sentidos tenían los ojos para mirar para adentro y expresar para afuera por eso tenemos ojos espirituales por eso ¿cuál era la oración apostólica? hermano que el Señor abra los ojos de vuestro entendimiento muy bien pero el pecado giró esta realidad y los sentidos se convirtieron en el elemento de capacitación externa para infectar lo interno se revirtió por eso Jesús dijo el que mira a una mujer para codiciarla ya está pecando cuando es o cuándo o pongámosle miles de cosas y como el enemigo como la gente ha ejercitado los sentidos que no son del diablo pero al revés el pecado los revirtió cuando fueron para otra cosa pero nosotros tenemos que el ejercicio espiritual es cuando esos ojos naturales cuando esos ojos que Dios nos ha dado empiezan a ser elementos de colaboración y comenzamos a tener el tacto como un elemento de colaboración todos nuestros sentidos empiezan a colaborar por eso Jesús tenía todos los sentidos redireccionados a lo que Dios había preparado miraba Jesús en un momento Jesús le dijo mirad los apóstoles dijeron que mirad los campos si están blancos donde están están listos para la cosecha el Señor podía ver otras cosas por eso cuando usted anda con una persona espiritual no con pueden ver otras cosas cuando anda con una persona que solo opera en la naturalidad y está ejercitando los sentidos ve todo negativo ve otras cosas está mirando esto está mirando aquello no digo que está mal pero empezamos a llenarnos y nuestros sentidos fueron para que seamos ejercitados para lo que Dios ha preparado para nuestra vida por eso uno se junta con mediocres termina siendo un mediocre uno se junta con gente espiritual que ora que habla del Señor que tiene los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal usted va a decir como me gusta estar con esta persona la verdad que Cristo me edifica me hace bien y es más me desafía cada día a ir por más por eso dice la palabra de Dios el versículo 5 y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor nosotros venimos hablando en esta serie de obediencia yo tengo que entender que la disciplina del Señor es parte de una obediencia en nosotros y dice y no desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo yo ayer les decía a los hermanos que Samuel cuando fue a la casa de Isaí y Dios le dijo yo me he provisto de un rey Dios había desechado a Saúl y se había provisto de un rey y llegó Samuel a la casa usted sabe que cuando llegaba el profeta Samuel el pueblo temblaba para qué venís se para bien tu visita bueno de todo el mundo salía a recibirlo y fue a la casa de Isaí porque venía iba a ungir el nuevo rey y cuando pasa Eliab el primero de los hijos de Isaí dijo este es el rey de Israel porque miró su apariencia miró lo que él era y dijo este es el nuevo rey de Israel y el Señor le dice por dentro no mires el corazón no mires lo externo porque yo miro el corazón pasa el segundo hermano y dice acá está y el Señor le vuelve siete veces se equivocó hasta que terminó y dijo como dice el chavo me doy o como dice Kiko me doy y le dijo al padre ¿te queda algún hijo más? sí el octavo que está en el campo cuidando las ovejas del padre y cuando entró no tenía apariencia de nada tenía un olor a campo un olor a oveja los que han trabajado con ovejas saben el olor que tienen las ovejas estaba ahí y llegó y dijo acá está el nuevo rey y lungió ¿qué quiero decir? que me encanta la dinámica entre Samuel y Dios porque Samuel se equivocó muchas veces y Dios lo corrigió pero no se enojó al contrario supo esperar y supo saber que Dios lo había y que quiero decirte con esto nosotros debemos ejercitar también los sentidos espirituales y nos podemos equivocar pero prefiero equivocarme haciendo el bien que vivir toda una vida equivocado viviendo una vida conforme a los sentidos humanos a la carnalidad a complacerme a darme como dice el libro de Eclesiastes o como habla el libro o como habla Salomón le di placer a mi carne hice todo lo que me gustaba y al final me di cuenta que no hay nada ahí llegó a tener mil mujeres se hacía traer agua fría del Himalaya se traía agua tenía más de mil caballos tenía todo lo que quería pero me di cuenta que eso es solo vanidad no hay nada ahí entonces que bueno que en esta mañana no desmayes cuando eres reprendido por el Señor porque esta palabra desmayar está dos veces para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar o también no desmayes cuando el Señor te corrige porque si no te corrige el Señor somos como un bastardo que no tiene padre y una de las cosas que tenemos hoy la gran cantidad de hijos que no tienen padre y que se crían como diríamos en un término campero guachos que bueno es que nosotros tenemos un padre porque dice la palabra porque fíjese porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo por eso nosotros tenemos que saber que en la sabiduría de Dios las aflicciones sirven para buenos propósitos en la vida de sus hijos y son un indicador del cuidado paternal de Dios hacia cada uno de nosotros Dios dice que Dios al que ama lo corrige lo disciplina lo azota entonces la palabra disciplina traducida en la palabra griega es paideia que se emplea en varios versículos de la Biblia pero esta palabra también está la palabra paideutes que significa uno que castiga en la Biblia en la vida tenemos padres que podríamos decir son castigadores pero en la traducción al español lo que quiere decir son padres terrenales que nos disciplinaban no piense el castigo de un esclavo o el castigo que recibe un preso o el castigo que está recibiendo un reo está hablando de la disciplina que tenemos en el Señor para ejercitar todo lo que Dios nos ha dado en su Hijo la palabra paideu del griego quiere decir instruir aconsejar disciplinar corregir y aparece en el sentido en los textos de Hechos 7.22 Efesios 6.4 no tengo el tiempo para leerlo se lo digo para los que anotan y el resto que Dios lo ayude Segunda de Timoteo 2.25 Tito 2.12 se lo digo de nuevo Hechos 7.22 Efesios 6.4 Segunda de Timoteo 2.25 y Tito 2.12 por eso la palabra castigar también aparece en otros textos de la Biblia pero nosotros tenemos que entender que el castigo que emplea el padre siempre lo que está hablando es para corregir a su hijo y eso tiene que ver con un acto de amor no con un acto de desamor sino que tiene que ver con un acto de amor el padre que está corrigiendo a su hijo podríamos decir acá como dice castigar que suena fuerte en el español está corrigiéndolo por un acto de amor esto es totalmente contrario a lo que se vive hoy creemos que corregir castigar es un acto de desamor es un acto que no condice a un padre nosotros castigar o corregir tiene que ver con una corrección porque te amo te corrijo entonces tenemos una generación que no entiende la obediencia y todo se manifiesta en rebeldía y es triste que hay gente que ya dejó la adolescencia ya está dejó la juventud ya está en la adultez pero sigue operando el mismo espíritu de rebeldía entonces esta palabra no desmayes quiere decir que no te rindas por eso los hermanos hebreos cuando ellos se iban otra vez a la ley y guardaban la ley era para no evitaban y estaban olvidando todo lo que la palabra de Dios que el Señor le estaba enseñando entonces voy a ir un poquito más rápido porque quiero terminar temprano entonces el versículo 7 dice si soportáis la disciplina más la Biblia hispanoamericana dice si sufrís pacientemente para corrección es más hoy los padres o a veces los hermanos al discipulado no le digo nada porque se enoja pero dice que por amor se corrige por amor se corrige y hoy tenemos una cantidad de personas en un estado de rebeldía pero dice yo voy al discipulado ¿no? sí pero el discipulado no es para que me digan una lección el discipulado tiene que ver con una vida que está bajo el gobierno de Dios que tiene un corazón rendido espiritual mi cuerpo que nos encontramos en esa compatibilidad de saber que los dos estamos siendo gobernados por el Señor y todos los días estamos reconociendo que el Señor nos corrige nos disciplina para que podamos expresar más claramente a su hijo entonces les voy a dar algunos tips que como hijos porque quiero usar esta palabra otro día la vamos a seguir más adelante no tengo el tiempo hoy pero dice la palabra del verso 11 en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo por eso es más fácil en una iglesia donde todo goza me goza me peca salud de la bendición el nuevo carro que viene la nueva casa que viene y a veces como dice acá es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de qué de tristeza pero después qué de fruta pasible de justicia a los que y acá está el secreto a los que en ella han sido ejercitados y esto realmente es algo que tenemos que ejercitarnos como casa como iglesia del señor porque dice acá en fruto apacible de justicia aquellos que han sido ejercitados todo ejercicio corporal también no trae ningún gozo y es más cuando llegaste a tu casa te duele y si vos le decías al profesor me duele lo hiciste bien pero va a llegar un momento que no te va a doler más y va a decir quiero más quiero más yo no soy de eso no soy pero bueno no todavía me metí en un tema que mi señor me está mirando acá y dice bueno es el señor Adela dejá que entonces yo me ejercito en la piedad no en el ejercicio Pablo dice que ejercítate para la piedad el ejercicio corporal para poco es provecho pero la cosa es que decíle que estos serán tiempos de ejercitarnos en el señor entonces número uno el apóstol Pablo nos da un ejercicio en cuanto a la mente dijimos que cuando nuestros sentidos están en un ocio se transforman en negativos para nuestra vida el apóstol Pablo desde la cárcel escribe una carta y no es que decirle dame algo para pintar como dice mi mamá o colorear que va ahí una joven Fabiana que le enseña a pintar y va otra que le enseña pensamientos cognitivos y otra que le enseña a bordar porque aunque tiene 93 años el otro día fui a comprar un cuaderno le digo quiero un cuaderno para colorear ¿para quién? ¿para su hijo? no para mi mamá que tiene 93 años pero dame figuras grandes porque si le llevo esto no tengo esa no no esa no dame una madre y bueno y ahí le compramos para colorear porque aunque tenga nunca le gustó pintar pero ahora le encanta colorear y está ocupada porque cuando anda media rayada me dice yo me quiero morir yo me quiero ir con el señor ya está todo listo no le digo te vas a ir el día que Dios quiere que te vas a ir a veces como uno empieza a aceptar la muerte tanto miedo que la gente le tiene la muerte pero cuando llega a una cierta edad dice bueno señor llévame ¿qué hago acá? ahora no vamos a entrar en eso ahora cómo nosotros debemos usar la mente lo que Dios nos ha dado pero como dice acá la palabra de Dios Filipenses 4.8 desde la misma cárcel es un ejercicio en nuestra vida que también tenemos que hacer dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo que es justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad no dice pensad una vez es un ejercicio que tengo que estar pensando en lo puro que tengo que estar pensando en lo justo que tengo que pensar en lo amable es un ejercicio que muchas veces tenemos que hacer cada día porque es fácil ejercitarte los sentidos para el chusmerío no vos sabés que la hermana la había ya y si a mi me dijeron esto y luego ya empezamos y empezamos inventamos un montón de cosas y eso es producto todo de la mente y hemos dejado de usar esto que Dios nos ha dado redimido desde la mente de Cristo pensar lo bueno lo amable lo justo lo que tiene virtud alguna dice lo que es digno de alabanza en eso pensad y si usted lee el texto después dice y el Dios de paz estará con ustedes vemos muchas personas hoy con pánico con temores con un montón de cosas pero dejaron de ejercitarse en los buenos pensamientos dejaron la mente en blanco dejaron de meditar dejaron de orar dejaron de estar en lo correcto por eso cuando dejamos nuestros pensamientos al ocio caemos en una mirada introspectiva nos detenemos y quedamos ejercitados por el autoanálisis y el corazón se empieza a veces a endurecer y el corazón endurecido no aparece de un día para el otro es algo que por falta de ejercicio yo me doy cuenta que por la edad ya no tengo antes decía si vamos ahora ya voy pará y si tengo que arreglar algo en casa meterme abajo estoy dos horas para levantarme que antes pegaba un salto y me levantaba los que tienen la edad mira se dan cuenta pero si que vuelvo al ejercicio capaz que mejore de todo eso si o no hace 50 sentadillas por día no es cierto y yo cuando hacía eso en la pandemia el profe me decía pero escúcheme pastor cuando usted se levante no va a ser como hacen los viejos no se va a levantar rápido bueno por ahí hago sentadillas pero es bueno hacer la sentadilla hágalá y no haga lo que pero la mente hermano en esto pensar y es un ejercicio en nuestra vida ¿sabe por qué lo profético no fluye más en nosotros? porque hemos dejado de pensar en lo bueno en lo honesto en lo puro en lo que es digno de alabanza la iglesia es profética hasta la médula pero no es profética para inventar sueños sino que es que en tu grupo por ejemplo en tu grupo cuando te reunís con los hermanos ¿qué hablan? ¿de la moda? ¿de qué hablamos? y dimos la clase rápida y después nos pusimos a chusmear tomar mate ¿y qué pasa si empezamos a activar en pensar en lo bueno en lo amable en lo justo en lo que es digno de alabanza en lo que tiene alguna virtud el Dios de paz estará con vosotros ¿sí o no? segundo ejercicio el ejercicio de ser entrenado en la disciplina del discipulado podríamos decir discipulado o entrenado en esa disciplina mirá lo que dice el apóstol Pablo en la misma carta capítulo 4 verso 11 no lo digo yo porque tenga escasez pues he aprendido diga he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación sé vivir humildemente sé tener abundancia en todo y para todo estoy enseñado así como para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece esa es una conclusión no es una frase aislada todo lo puedo es del capítulo 1 de Filipenses no es cuando usted lee una carta tiene que saber que tiene un principio y un final y el final tiene que ver muchas veces que concluye de todo lo que desarrolló y Pablo llega a esto a decir todo lo puedo en Cristo me fortalece no es un cuadrito para poner en tu casa en una construcción desde la misma cárcel yo sé que por la oración y el suministro del Espíritu Santo quedaré en libertad pero en realidad yo lo único que quiero decía Pablo de la cárcel es ver el avance del Evangelio pero dice por todo y para todo estoy enseñado estoy entrenado para tener como dice acá la palabra de Dios para cualquiera sea mi situación sé vivir humildemente sé tener abundancia estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre para tener abundancia como para padecer necesidad porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece dígame si es un ejercicio que a veces dejamos de hacer y de aprender así como la vida es dura también aprendemos cosas en la vida ¿qué has aprendido este último tiempo? ¿qué has internalizado en tu espíritu? para que realmente puedas levantarte en estos días saber que la disciplina del Señor tiene que ver con corrección en mi vida para que Cristo sea perfeccionado en mí y su voluntad sea más vista cada día y cuando vayas al supermercado no solamente te encuentres con uno sí porque yo voy a este psicólogo sí porque yo voy a este psiquiatra sí porque yo hago esto en vez de hablar de Cristo no digo que no vayas hacelo anda pero también decir yo estoy experimentando el nuevo el nuevo nacimiento en Cristo Jesús estoy experimentando la nueva vida que tengo en el Señor estoy desarrollando el orar el saber en pensar lo bueno salir de lo malo en apagar la tele tercero otro ejercicio que hay que practicar es la generosidad hay un capítulo el libro de Corintios segunda de Corintios 8-9 capítulo 8-9 solamente quiero nombrarles algunos textos porque no tenemos el tiempo de segunda de Corintios 8-1 al 5 dice así mismo hermanos hacemos saber la gracia de Dios que nos ha sido dada a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos que con muchos ruegos que le concediésemos fíjese que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como esperábamos sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios la generosidad es una naturaleza que opera en nuestra vida pero que también debe ser ejercitada hay algunos que son como la pirinola quiero todo todo para mí 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 y voy a decir algo que nadie se enoja y doy el diezmo y ya está no, no, eso es lo mínimo eso ni es tuyo como una gran cosota y no decir para que lo dé porque no andamos revisando si lo va a dar o no lo va a dar lo que quiero decir que a veces nosotros nos paramos en nuestra propia justicia y el Señor Jesús y dijo Pablo yo no me paro en mi injusticia sino en la justicia que obra por la fe y la generosidad no es un porcentaje es una vida dice ellos se dieron primero al Señor y nuevos se dieron a lo demás si no nos damos primero al Señor toda generosidad se volverá vana saldrá de una mente carnal de una mente que siempre dará pero estará pidiendo algo de una mente que no opera en la gracia sino que opera en la deuda yo te di esto acordate que yo te di esto no te olvides la generosidad es un ejercicio que cada uno de nosotros todos los días desde el saludo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos operamos en generosidad porque el tiempo que vivimos es muy egoísta todo es para mí todo es para mí nosotros ahora vamos a tener esto que vamos a ayudar con ropa y todo eso que vamos a vaciar lo nuestro para ayudar a los demás la palabra de Dios yo leí estos días nosotros hablamos de una misión integral y esta misión integral no solamente es darle es predicarle el Evangelio Jesús dijo tuve hambre y no me diste de comer tuve frío y no me trajiste algo tuve en cárcel y no me visitaste por eso la palabra de Dios dice que las mujeres viudas después de 60 años no anden de casa en casa si no se va a casar deje de andar chusmeando y póngase a trabajar a servir a los pobres a servir a los huérfanos ayudar a alguien porque la misión es integral no solamente tenemos que decir voy a predicar una palabra sino que es integral también tengo que ver la necesidad del otro y hay gente que pasó los 60 y viude lo otro y que son en otro lugar y andan de casa en casa chusmeando y contando cuentos que es este que es aquel no si tenés esa edad y estás al cuete y estás viuda dedicate al servicio andá a ver a los pobres andá al 8 de octubre andá a llevarle comida a otro vení a cocinar los sábados acá no te anotes en ninguna lista vení como un voluntario como un colaborador que estás ejercitando y rompiendo en tu vida el molde miserable que hay no yo ya di hermano no yo ya serví en la escuela dominical yo ya serví en el discipulado como si se graduara usted no se va a graduar nunca la graduación suya es la muerte sé fiel hasta la muerte por eso diga la generosidad es una naturaleza que opera en nosotros por eso Jesús fue fiel hasta la muerte y hasta la muerte muerte y muerte de cruz si dejaste de considerar al Señor y empezaste a levantar al apóstol pirulín que está allá tenés un ídolo porque toda la victoria está en su hijo no está en el apóstol ni en el super pastor podés honrar a un hombre y a una mujer de Dios honralo pero sabés que nuestra consideración número uno es Cristo el Señor pero si tenés que honrar cuarto entender que se practica la colaboración un colaborador Pablo escribiéndole a los corintios le dice ¿quién es Pablo? ¿quién es Apolos? solamente colaboradores y no voy a entrar en detalles de todo esto porque ya saben pero practicar la colaboración no somos dueños de nada nosotros dijimos un día que nada es nuestro que solo administramos pero hermanos a veces nos damos cuenta que somos dueños de todo que todavía seguimos agarrándonos de todo y solamente somos colaboradores de Dios y eso es una es un ejercicio que tenés que practicar colaborar ¿en qué puedo colaborar? no porque no sino porque voy a sacar del depósito que Dios me ha dado de su Hijo en mí de lo que Dios ha puesto en mi vida y eso nos da una victoria tremenda se genera una sinergia del Espíritu porque uno puede hacer huir a mil pero dos a diez mil cobra otra dimensión cuando ejercitamos la colaboración que todos somos colaboradores todos colaboramos por eso la palabra de Dios nos enseña que hay apóstoles profetas maestros evangelistas pastores pero también están los que administran y también hay ancianos hay presbísteros hay diáconos y los que administran hay una cantidad que operan bajo un espíritu de colaboración porque hoy tenemos una generación que es que no quiere colaborar que tiene la renuncia pronta que le pasó algo mira cuando yo vine por primera vez a la reunión ya se lo he contado me mandaron a predicar a un barrio allá con Adela no he visto siete días que estábamos en el señor nos mandaron con las chusmas más grandes de la iglesia que fueron todo el camino criticando al pastor y yo digo con quién estamos y Adela 18 años repartiendo predicando casa por casa en los barrios más pobres de la ciudad allí fuimos 18 años con una vieja que tenía la lengua más larga que no sé qué le dijimos al pastor pero usted sabe que nos mandó con una gente que lo criticaron todo el día usted fue un macusete todavía no querían después no querían quemar vivo pero no me interesa porque sufrimos por Cristo pero cómo voy a predicar con esta gente pero hermanos qué bueno es que cuando eres colaborador todas esas aflicciones van a pasar en tu vida pero es parte de la formación que tenés Dios está forjando un carácter recuerde que Dios no tiene un problema con la personalidad pero sí con el carácter porque nosotros Dios no trabaja con tu carácter trabaja con él carácter de Cristo en cada uno de nosotros porque usted puede decir que Cristo ha aumentado en su vida pero su carácter sigue igual sigue dominado por la falta de colaboración que todos tienen colaborar con usted todos tienen que darme a mí me tienen que visitar me tienen que ayudar me tienen que dar y ese es un ejercicio que practicamos todos los días hasta cuando usted va por la calle si hay alguien que no puede cruzar va a colaborar para ayudarle porque eso no es algo que usted hace para agradar a Dios en una naturaleza gobernante que quita la indiferencia a veces vemos la incolaboración me inventé una palabra en los hogares con la esposa los hijos se levantan y los padres como son todos unos consentidores pobrecitos que pobrecito mi papá decía vos no te levantás de la mesa nosotros a la hora de comer éramos nueve y a veces diez y yo tenía un amigo que era hijo único venía a vernos como comíamos todo y mi papá no nos dejaba levantar hasta que él no se levante y no salíamos estaban todos los chicos en la vereda esperándonos y nosotros y ya acá hay que encerar los pisos hay que barrer hay que lavar los platos y hay que secarlos cinco varones y dos mujeres nadie se mueve acá y que para mí eso no me olvido nunca más pero hoy tenemos padres consentidos pobrecitos y le dan todas las mañas y después dice la maestra se queja y bueno la maestra no sabe no, no, no es que eso se hace en casa eso se trabaja en el hogar entonces un colaborador no es solamente uno que fabrica la iglesia un colaborador es uno que se hizo en la casa a mí nadie me dijo nada no es que no te tienen que decir el espíritu te va a hablar el señor te está hablando y eso decirle hay que ejercitarlo se ejercita para que cada día te sale mejor quinto es el ejercicio del compromiso y la abnegación dice Mateo 5.11 bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo es saber que caminar con el señor hay que caminar de manera tal que hay un compromiso un ejercicio espiritual en nuestra vida todas estas cosas son parte de la vida como dije al principio la vida es dura claro pero dice el señor bienaventurado cuando te ganaste el prode no existe más eso bienaventurado cuando el otro día uno del banco Santander le depositaron ocho millones y ya lo pasó se lo puso en plazo fijo para él y todo por error fue de no haber echado pero bueno bienaventurado sois dijo ay que alegría tengo ocho millones en la cuenta ahí no quedó nada ahora pero bienaventurado decirle que está lo sois cuando por causa de este evangelio os vituperen no hermano yo voy a dejar esto porque la verdad que hay muchas pruebas bienaventurado felices tres veces feliz ahí está la causa porque hay tanto estrés tanto pánico tanta angustia tanta esto porque bien nunca entendiste bienaventurado eres porque por causa de él te persigan te critiquen mintiendo no vamos a salir a defendernos no vamos a salir a defendernos porque el señor tiene cuidado de cada uno de nosotros no baja nuestro nivel de compromiso ni nuestra negación más nos edificamos más nos ponemos con el señor el otro día decía uno no lo hagan enojar a Messi porque si lo hacen enojar no mete 10 goles no es cierto cuando realmente eso nos desafía más sabemos que mintiendo hablando pero es parte del ejercicio que tenemos de la disciplina que tenemos en el señor y uno tiene unos hijos consentidos y malcriados sexto debemos ser entrenados en la capacitación permanente somos capacitados por el señor cada día seguimos capacitándonos a través de la escuela de ministerio a través del discipulado a través de las de las distintas capacitaciones que estamos teniendo dice 2 de timoteo 2 15 procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad procura con diligencia presentarte a dios aprobado fuiste acepto pero dios también quiere serte aprobado y graduado la vida se gradúa cuando te mueres porque dice la palabra sé fiel hasta la muerte sé fiel hasta la muerte lo que más vas a llegar a hacer en la vida es ser fiel hasta la muerte entonces es una diga el ejercicio de capacitarme cada día hermano una persona que dejó de estudiar dejó de capacitarse le cuesta mucho porque parece que el músculo del cerebro para recordar se va pero cuando usted se empieza a capacitar es más fácil ya dice que el que aprende un idioma puede aprender dos y el que aprende dos puede aprender tres porque eso dios lo ha puesto está en una naturaleza pero la vida espiritual también es mucho más flexible y es mucho más vamos a decir adaptable a todas las cosas pero eso debe haber una capacitación debe permanecer ahí séptimo voy a entrar en una en la última porque podría poner más pero quiero dejar acá dice el libro de primera de Pedro 3 10 al 12 porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablan engaño apártese y haga el bien busque la paz y sígala porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está contra aquellos que hacen el mal ¿de qué acá tenemos que ejercitar? la lengua refrena tu lengua dice Santiago 3 1 hermanos míos no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende ofende en palabra este es varón perfecto capaz de refrenar todo su cuerpo y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo mirá también las naves aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar y se doma ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal Jesús le dijo a los fariseos lo que entra no contamina es lo que sale y este es un ejercicio por eso me acuerdo muchos años atrás tuvimos una serie que se llamaba aprendiendo a bendecir éramos niños cuando era niño hablaba como niño ya crecimos no te voy a dar esa clase ahora pero muchas veces tenemos que retomar ciertos ejercicios en nuestra vida por eso hay gente que tiene una lengua venenosa porque está ejercitada para eso y usted le dice ay te dicen B, C, D, E, F, G, H, I pero refrena tu lengua si quieres ver días buenos refrena tu lengua y ese es un ejercicio que David lo había practicado lo practicaba en su alma y decía alma mía alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios porque Él es el que sana todas tus dolencias y Él es el que te rejuvenece como el águila y el águila se rejuvenece por el pico por la boca le se golpean las piedras para que le nazca un nuevo para volver a cazar hermanos la lengua es un veneno mortal y eso es causal muchas veces de personas que están enfermas y que no dejaron la corrección no fueron confrontadas o no quieren ser confrontadas y no disciplinaron en el ejercicio en la obediencia a la voluntad de Dios permanecieron como chicos consentidos como niños consentidos hablando toda clase de mal mintiendo sin saber la fuente y diciendo cualquier clase de mentira no se sorprenda si empiezan a aparecer cosas en su cuerpo dolencias o problemas espirituales porque la lengua debe si querés ver días buenos tienes que aprender a refrenarla y eso es un ejercicio que se hace se ejercita en el Señor Jesús como ejemplo de eso cuando fue llevado dice el profeta Isaías 700 años antes él profetizó será llevado como un cordero al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca ni hizo no abrió su boca no se defendió sino fue allí a la cruz para dar su vida por eso cuando nosotros miramos la cruz solamente como un madero tenemos un problema en cuanto a la mente nosotros no tenemos cuando pensamos en la cruz no estamos pensando en una cruz de madera ni en una tortura romana estamos pensando como dice el libro de romanos capítulo 6 juntamente con él fuimos muertos o crucificados juntamente con él fuimos sepultados juntamente con él fuimos resucitados y juntamente con él fuimos ascendidos esa es una palabra que usted la tiene que cada vez que hable de la cruz eso es lo que usted tiene que incorporar no piense en una cruz no piense en tantas cruces que andan por ahí piensen que juntamente con él usted fue crucificado en un hecho consumado en la eternidad porque la cruz fue un hecho antes después Jesús vino y caminó en la tierra pero eso ya estaba consumado en la eternidad eso es un misterio pero ya fue hecho Jesús lo vivió en la tierra y lo caminó para que lo veamos pero en la eternidad ya estaba hecho y que cada uno de nosotros pensemos que cada día ir a la cruz no es pensar en un palo de madera es saber que juntamente con él estamos crucificados junto con él estamos muertos junto con él resucitamos junto con él vivimos y experimentamos el poder de la resurrección sabemos que los ejercicios que tenemos que hacer muchas veces nos pesan nos cuestan pero en la medida que vamos ejercitando después que vas al gimnasio te dicen bueno ahora vamos a hacer esto ya superaste esto ¿por qué a veces no podemos fluir en la vida profética del espíritu? porque no hemos ejercitado la palabra de justicia la palabra de verdad no ejercitamos la verdad somos ejercitados para tantas cosas nosotros trabajamos con los emprendedores y sobre todo aquellos que están ejercitados en el comercio pero necesitamos no solamente esos emprendedores gente ejercitada en la palabra de justicia en la palabra de verdad expertos en la lectura de las escrituras conocedores de las escrituras que pasan tiempo con el Señor queriendo conocer más de Él no solamente lectores de libros que se comen 500 libros pero no leen la Biblia volver a las escrituras volver a su palabra volver a Él para sentarnos con el Señor y ver lo que Dios nos habla ejercitar una familia ejercitar los hijos eso viene por ejercicio no viene porque un día los tocamos y le oramos antes de ir a dormir es un ejercicio que se practica en casa mi mamá me enseñó a encerar los pisos Ulises encerra los pisos de la casa pues la madre se lo enseñó eso es un ejercicio y no es una deshonra es el protocolo de la casa el protocolo de la casa es lo que nos enseña a entender el protocolo de Dios el protocolo del Espíritu Santo cuando Dios lo llamó cuando Pablo llamó a Timoteo Timoteo no era el producto de la casualidad era el producto de lo que su abuela y su madre habían tejido en la intimidad del hogar la fe que habitó en tu abuela la fe que habita en tu madre y la fe que seguro que está en vos porque esto es un ejercicio es una práctica es una disciplina espiritual que practicamos en el Señor pero lamentablemente lastimosamente tenemos la información pero no tenemos la práctica de la vida del Espíritu entonces tenemos gente en otros lugares no acá vacías con totales problemas de esto problemas de acá problemas basta para decir basta cuando caemos todo el día en el autoanálisis en esto y vamos a analizar vamos a mirar esto y de acá cuando fuimos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo y el Señor te dice clama a mí y yo te voy a responder yo te voy a enseñar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces yo le dijo a Jeremías yo voy a hacer con mi pueblo lo voy a llevar a la casa del alfarero y cuando llegaron a la casa del alfarero le dice a Jeremías el Señor así yo quiero hacer el alfarero trabajaba en la rueda y tenía una vasija de barro y cuando la hacía se le echó a perder en sus manos vino la amasó de nuevo la preparó otra vez la golpeaba porque así era el alfarero hasta que no le quede ni siquiera ni un hiciera una puntita de una piedrita nada que queda bien y fue hizo una nueva vasija nosotros queremos la graduación pero a Dios le encantan los procesos por eso todas las influencias que tenemos te muestran un cuerpo así pero nadie quiere pasarse 10 años en un gimnasio porque ese ravioli que tiene acá no los logra ni en un año tiene tiempo pero como hoy vivimos queremos todo el ya queremos ya y Dios necesita en nuestra vida el tiempo para seguir formando a Cristo en nuestro hogar en nuestra casa y eso sabe que se llama ansiedad exceso de futuro exceso de futuro ¿vieron que vienen estos hexágonos en todas exceso de azúcar exceso de sal no se puede comer nada exceso de azúcar y yo ¿qué esto? es una porquería encima vamos a mirar el lecoso no se puede comer esto vas a cortar carne no come carne vas a cortar no come esto vas no tome al final si no puedo comer nada pero que bueno que podemos saber que en Cristo somos realmente transformados para que podamos ser su imagen y su semejanza en esta tierra por eso en esta mañana quiero terminar diciendo todo terminando diciéndote lo mismo que te dije hoy al principio es verdad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino que de tristeza pero después a fruto apacible de justicia a lo que por ella son ejercitados ¿sabes lo que te dice mamá papá hermano? todo lo que a veces pasa en tristeza en dolor en angustia pero vas a disfrutar el fruto de saber que hay un fruto apacible de justicia aquellos que han sido ejercitados aquellos que están practicando esta vida amén van a poder ver en sus vidas lo que han creído el ejercicio de vivir porque acá muchos se revelaron hay un pasaje en el libro de Judas que aquellos que eran como Coré la generación de Coré que se levantó contra Moisés a criticarlo a juzgarlo y Dios le abrió la tierra por eso a muchos que no entienden esta disciplina son críticos burlones son de la generación de Coré rebeldes en su sentido pero por la obediencia de su hijo en nosotros podemos ofrecerle una obediencia perfecta a Dios no por nosotros sino que su hijo que lo gobierna todo póngase de pie que este sea un tiempo decirle Señor quiero ejercitarme en estas cosas usted le va a agregar más usted sabe que los mismos músculos que tiene Mr. Músculo están en cada uno de nosotros solo que Mr. Músculo los ejercito más pero Dios ha puesto en cada uno de nosotros de su hijo de su espíritu amén que en estos días te puedas ejercitar en el reino así como un médico se ejercita todos los días con su sentido para su labor para un comerciante todos los días debemos ejercitar los sentidos del espíritu para el reino de Dios saber que esta disciplina que a veces te parece que te causa tristeza será un fruto un gozo un fruto apacible de justicia que operará en tu vida de manera gloriosa quiero que ahí donde estás final m m m m m m m m Gracias por ver el video.